¡Milano! ¡Milano! ¡Hey, hey, Milano! ¡Hey, hey, Milano! ¡Hey, hey, Milano! ¡Hey, hey, Milano! ¡Jebibne vure lepo festoj! ¡Hey, hey! ¡Njiga njih lepo natinu mroj! ¡Hey, hey! ¡Vridet pusha stadiumi! ¡Boskonto visi kundë fiumi! ¡Me tu para Milano si hloj! ¡Hey, hey! ¡Milano, hey, hey! ¡Shampion, hey, hey! ¡Nushton, ushton, kumanova! ¡Hey, Milano, hey! ¡Milano, hey, hey! ¡Shampion, hey, hey! ¡Nushton, ushton, kumanova! ¡Hey, Milano, hey! ¡Milano, hey, hey! ¡L었en, aiden, aiden, aiden! ¡Suscríbete al canal!